La Sultana, líder en bloques, bloquelones, ladrillos, calados, adoquines, pisos y tejas. www.ladrilleralasultana.com De Taquito con Marino Millán Le fue bastante mal al Deportivo Cali en su salida en el Estadio Atanasio Girardot de la Ciudad de Medellín Frente Nacional. Victoria 3 por 0 del equipo de Regnaldo Rueda, amplia y más que merecida. Una cancha que recibió por lo menos una hora antes un fuerte aguacero, que quedó en muy malas condiciones en la primera mitad, una cantidad de pozos, la cosa más impresionante, pero considero que ese estado de la cancha le favoreció más a las intenciones del Deportivo Cali que a las intenciones de Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque Deportivo Cali planteó un partido, yo diría para empatarlo y por ahí esperar alguna acción de contragolpe para generar un gol. Mientras que Nacional es un equipo que en condición de local busca más la portería contraria y en esa condición la cancha lo limitaba. Entonces para las intenciones, quiero decir, de Deportivo Cali, era mucho más favorable el terreno de juego. Y Deportivo Cali que regresó a su línea de tres volantes, primera línea de recuperación, se le vio sólido, bloqueó a Nacional, no fue muy permisivo, por ahí Nacional llegaba con unos remates de Bernal en media distancia, donde otra vez Hernández aparecía como un hombre muy seguro, pero muy poco ofrecía Deportivo Cali en ataque, yo diría que tal vez en terencias de pelota estaba parejo el partido. Por ahí, si uno revisa las ocasiones del Cali, tengo un remate de Casierra y otro de parte de quién sería. Bueno, busco aquí en mi lista y es el Ibelton Palacios al minuto 14. Después Deportivo Cali no tuvo realmente un gran volumen ofensivo, que es el problema del Deportivo Cali actual. En eso difiere del equipo campeón. No le abundan al Deportivo Cali las posibilidades, las opciones de gol, y por lo tanto, pues es difícil para los hombres de punta, con escasas ocasiones, definir y ser tan oportunos y tan efectivos como lo fueron el semestre anterior. Así las cosas, se determina pues en esa primera parte, hasta los 40 minutos hubo una paridad, un Nacional que, repito, tenía bastantes complicaciones, no era muy claro Magnery Torres, Deportivo Cali, en la mitad de cancha tenía un tridente, a diferencia de lo que se hizo en Bogotá, perdón, en Barranquilla, donde Deportivo Cali paró tres centrales, lo que fue un verdadero fiasco. En esta oportunidad los paró en mitad de cancha, que le ha dado resultado en Bogotá, y en esta oportunidad, hasta ese momento del partido le daba resultados a Fernando Castro. Y estamos hablando de Valanta, de Pérez y de Nene Correntería. Luego estaba Benedetti, como hombre de enganche, y los dos de punta, que sabemos que a Cierre y Preciadito. Pero no fue un buen partido para Benedetti, es la verdad. Y al minuto cuarenta llega lo que no se esperaba. Y fue un gol de Nacional, que se produce precisamente a un pase de Chará, que para mí, ese muchacho Jimmy Chará, jugador excepcional ha sido la figura de la cancha. Queda de cara, mano a mano, con el arquero Hernández, y define muy bien el goleador del equipo nacionalista. Y esa primera parte se va con el uno a cero, en favor del equipo local. Para la parte complementaria, vienen unas variantes que realiza el técnico, de pronto con la idea de buscar la igualdad. Saca a Benedetti, eso es el minuto siete, lo ingresa, perdón, saca primero a Rentería, ingresa a Roa. Es decir, ahí descompone el sistema de seguridad del equipo. Y luego, incluye a Murillo por Benedetti, buscando tres hombres en punta. Lo que me pareció realmente inoficioso, y ya eso se ha visto con el Deportivo Cali. Porque es que si no hay dominio de balón, no hay manejo de pelota, no hay generación de fútbol, pues da igual que esté uno adelante, dos, tres o cuatro delanteros, porque si la pelota no llega y no tenés el balón, es inoficioso, quedan como espectadores. Y más bien se desguarneció el Deportivo Cali, perdió en el sistema de seguridad, ya quedando únicamente con dos volantes de recuperación, y Nacional ya hizo la fiesta. Ya con la cancha seca, Nacional no se la prestó al Deportivo Cali, y fue un segundo tiempo absolutamente de un solo equipo, que fue Atlético Nacional. Deportivo Cali para nada, y con esos cambios peor aún. De esa forma llega el segundo gol para Nacional, que es producto de un remate, de un rebote que da Hernández, y aparece el chico moreno, el juvenil, y la manda al fondo de la red. 2-0, que ya era prácticamente inalcanzable para un Deportivo Cali, que no existió en el periodo final. Y, como si fuera poco, llega a los 33 minutos, una acción imprudente de Nasuti, un patadón, con mucha violencia, pena máxima, ejecutada por Duque, y el partido se pone 3-0. Después ya el técnico hace una variante, habló de Fernando, que es sacar de la cancha a Cacierra, para incluirlo a Valencia, que es de marca, pretendiendo montar otra vez el 3 en el medio campo, ya como para no perder por 4 o por 5 goles, porque la verdad que no había ninguna opción de descuento para el Deportivo Cali, y más bien para así ampliar, en favor del equipo nacionalista. Y así un remate depreciado aparece a los 47 minutos, ya sobre el periodo de reposición, y pare de contar. De modo pues, que el Deportivo Cali ha sido goleado, y ha quedado muy claro que el nacional fue infinitamente superior, la parte inicial para resumir, muy equilibrada, y la parte final sí totalmente del equipo nacionalista. No levanta cabeza el Deportivo Cali, difícilmente lo va a levantar, porque simplemente el equipo no está. Y como diría Pecoso, que es repetitivo, no está, no está, y no está. Razones por las cuales no está el equipo. Me parece que el Deportivo Cali, y lo dije en su debido momento, esto no es oportunismo, luego del título que fue muy bien conseguido, por los jugadores jóvenes, y con todo esto de la cantera, tenía que buscar unos refuerzos importantes, no solo pensando en este semestre, sino en la Copa Libertadores, que es el próximo año. Por ahora, pues prendan veladoras, como diría alguno, a ver si Deportivo Cali se mete entre los ocho, porque hasta eso está en duda en este momento con este Deportivo Cali. Por lo menos así lo doy yo. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área.